Ahora que rescatan o liberan, por ejemplo, solo como ejemplo César, para escuchar tu opinión, al periodista Jaime Barrera en Jalisco, hasta Ricardo Salinas Pliego anda hablando de un montaje que porque el señor andaba con su traje bien planchadito, que andaba bien peinadito, en momentos en que la Guardia Nacional, en que se habla de un operativo, Guardia Nacional, Ejército, Marina, para dar con el periodista secuestrado o, pues no sé, retenido por elementos presuntamente del crimen organizado, me llama mucho la atención que ya no respetan ni a las Fuerzas Armadas estos opositores que andan muy desesperados con la guerra sucia. Mira, claro que incluso lo platicamos contigo, Vicente, hace algunas semanas publiqué una columna en donde yo hablaba de este golpe blando de Estado, de esta guerra sucia que se está empezando a llevar a cabo y cuáles son las etapas y cuáles son los personajes que utilizan y cómo se empieza a llevar a cabo. Y fui de las primeras personas que habló de este tema. ¿Por qué? Porque las evidencias son muy claras. Es desafortunado, y hay que entender algo, las primeras personas que empezaron a retomar, y eso fue de forma personal, lo podemos comentar tú y yo ahora, fue en este chat que tenemos en Sin Censura, en donde uno de los compañeros nos dijo que nos pedía el apoyo para poder compartir el que había desaparecido este periodista. Empezamos a hacerlo, fue retomado por muchos periodistas independientes, y hubo la solidaridad también de algunos periodistas de estos medios, a lo mejor nacionales, y creo que las redes sociales apoyaron mucho para que se hiciera el conocimiento de lo que estaba sucediendo. Hay que recordar que los grupos criminales, cuando ven que se les calienta el tema, inmediatamente saben, y más cuando tienen control territorial. ¿Qué significa esto? Si a lo mejor ellos se sienten cómodos en el Estado de Jalisco, lo que menos quieren es que llegue la autoridad federal a calentar la plaza o a mover el avispero, como se dice comúnmente. Entonces, por lo mismo ellos al ver que suceda esta situación, y las mismas declaraciones que ha dado el periodista, señalan, ¿no?, que le terminan diciendo, a ver, sabemos dónde vives, sabemos dónde ubicarte, incluso por ahí escuché también algún medio de comunicación que dijo que le dieron unos tablazos, la verdad es que, como para decirle, esto nada más para que te quede claro, para que dejes de estar haciendo las opiniones que estás opinando. Creo que él incluso ha tratado de ser cauto. Por supuesto que una privación ilegal de la libertad, el que lo podamos llamar secuestro o no, eso es independiente, porque para que sea un secuestro, por supuesto que tendría que haber una contraprestación, pero privación ilegal de la libertad se da. El problema es que, como no terminó en tragedia, entonces, pues no faltará a aquellas personas que salgan a decir, bueno, para mí esto es un montaje. Créeme, Vicente, que si fuera un montaje, las autoridades del Estado de Jalisco inmediatamente hubieran demostrado, por medio de todos los medios tecnológicos y cámaras de seguridad que existen ya en la mayoría de las entidades federativas, que solamente se utilizan cuando así convienen a las autoridades estatales, pues ya hubieran salido a decir que esto, por supuesto, es falso y que no sucedió en los hechos como sucedió realmente. Me parece que incluso el periodista por eso está siendo cauto. Por eso el periodista, si bien de cierta forma valiente ha dicho lo que sucedió, no ha querido entrar en detalles donde podría poner en riesgo su integridad física. Porque dime qué es lo siguiente a lo que le sucedió. Pues que le quiten la vida, esa es la realidad, ¿estás de acuerdo? Entonces, pues por supuesto que nosotros vemos un hecho como el que sucede y vemos que empieza a haber voces que salen a decir que esto fue un montaje, pues es porque querían ver un desenlace distinto. Porque, como te lo dije, la gente lo puede checar en la columna que escribí. Escribo cuáles son los puntos del golpe de Estado blando, cómo la guerra sucia se empieza a llevar a cabo. Y no son teorías conspirativas, es algo que ya vimos que ha sucedido incluso en otros países y que se está llevando de acuerdo al manual. Vimos a un Jorge Castañeda salir a decir que la guerra sucia tiene que ser, en serio, muy sucia, ¿no? Entonces creo que son de esos pequeños puntos que la gente puede analizar, que puede ir viendo. Y que seguiremos viendo personajes como Ricardo Salinas, que sale a decir, para mí esto me parece un montaje, porque lo que quería es que perdiera la vida el periodista. Y se me hace unas cosas más fuentes que pueden existir. Totalmente, siendo el dueño de la televisora competidora donde trabaja, pues, el periodista secuestrado. Pero bueno, cada quien con su conciencia. Mi querido César, ya sabes que se te quiere, se te admira, se te respeta y se te apoya. ¿En dónde te puede seguir la audiencia? Porque andas bien intenso, bien activo en redes sociales. Mira, lo que manejo personalmente es mi cuenta de X, anteriormente Twitter, que es arrocesargutiprín, y todos los martes escribo una columna opinión en la silla rota. Hago una videocolumna para el blog de Información Militar y Seguridad Nacional Campo Marte, que subo a diferentes redes sociales. Y, por supuesto, todos los martes, hoy como excepción fue el miércoles, aquí con la familia Sin Censuro. Ya sabes, un abrazo, mi querido César. Estamos al pendiente. Cuídate mucho, abogado. Otra vez, vuelta, mi querido Vicente. Cuídate y saludos a todas las personas que nos acompañan. Gracias, el querido César Gutiérrez Piriego, hablando con nosotros sin censura. Y déjeme saludar.